Oye, gracias a Dios está vivo. ¿Por qué? Gracias a Dios está vivo. ¡No! A 250 kilómetros por hora dicen que iba el Chispa en una autopista donde algunos registraron la pasada porque era un auto también bien llamativo, descapotable. Perdió el control. Mira, hay algunas personas que lo grabaron y que cuando ya habían chocado porque incluso vieron que los pasó muy rápido y lo vieron más allá detenido y se llevó también sus buenas chuchas. Mira, veamos el video. Aquí quedó botado. Aquí quedó botado, mira. ¡Oh, no, 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 no. ¡Oh, no, 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 no! Y le agarraron sus carabatos, ¿ah? ¡Ay, le agarraron! Oye, no, pero es que fuera de broma... Oye, no, yo no, eh... No, 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 no. No, no, no. Esto sí de verdad no es para reírse. No, no. Porque claramente no le pasó nada a nadie. Pero hay familia, hay gente que está trabajando. Y este pibe que fuera de joda anda muy seguido, ebrio, y hay antecedentes, es un auto de lujo o no de lujo. A mí no me importa que haya lujo o no que haya lujo. El problema es que hay gente y familia que están vacacionando o no. Gracias a Dios chocó solo. Solo. Gracias a Dios chocó solo. Es más, te voy a decir el testimonio de las personas que lo vean grabando. Que dice, para, 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 para. Debe haber sido tan potente porque ellos no tienen una cámara de seguridad, sino que ellos iban grabando de vídeo que los pasó tan rápido que deben haber dicho, te fijá, cuando uno va a la carretera y lo pasa a alguien como rápido y uno dice, ese va a chocar. Tuvo suerte. Y encima tuvo suerte. Y más encima exactamente, iban tres personas arriba en un auto descavotable donde si hubiese volcado, otra historia sería. Si hubiese topado a alguien, otra historia sería. La saco barata. Sí, pues. Si no hubiera pasado, o sea, si no hubiera habido esa barra de contención, podrían haber pasado. Podrían haber pasado a la otra pista y haber agarrado a la gente que viene en contra. Hace un desastre. Esto podría haber sido a mayores y claramente que hay una irresponsabilidad del corte un buque, de hacerse los choros con la velocidad, de que a mí no me pasa nada, que no sé qué. Lo más problema es que también se haya ido grabando. Justamente cuando Carlos dijo antes que hay algunos que entran a un VIP y se hacen eso. Esas personas son ese tipo de personas. Él es ese tipo de personas. Que se cree, me entendí, no sé quién se cree, pero así anda por la vida. Y así le va también. Te repito, tuvo suerte de que no involucró a nadie. Pero más de uno podría haber tenido una familia ahí, un hijo, un pariente, un amigo o un desconocido. Pero puede involucrar a alguien y hace un desastre. Yo le he visto videos al chispa que puede haber ido grabando porque él ha hecho videos realmente llamativos. Mira este que hizo hace poco tiempo, mira. Este no tiene odio, pero mira, 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 escucha. ¿Qué? Broma. Pasa el auto por arriba. Pasa el auto por arriba. O sea, siempre al borde, al borde del peligro. Bueno, él estuvo en un reality, ¿se acuerdan? Sí, sí. También mostró, mostró de cierta manera. Yo, uno no es quien para juzgar, ¿ah? Pero, ¿qué les parece? Pero, es correr, es jugar con la vida. ¿Les parece que es una persona normal haría una cosa esa? Es jugar con la vida, con su vida. Es no querer su vida, yo creo, ¿no? Porque, no sé, no sé si habrá sido efectivo. Porque dicen que 250 kilómetros por hora, pero, pero le puedo creer porque él ha grabado videos también andando a esa velocidad. Sí. Un auto como ese puede llegar a esa velocidad, pero hoy día hacer el mínimo movimiento a 250 kilómetros por hora te puede causar un accidente como este. Mira, esto fue en la ruta 78 a la altura de Mayoco, donde obviamente había mucha gente circulando por ahí. Y como decimos, finalmente, mira, si uno quiere hacer con su vida lo que quiere hacer, ya es problema de cada uno. Si tú no te valoras lo suficiente como para no querer seguir con vida o arriesgar, su ser chorro, ya no importa. Pero cuando pones en riesgo a otras personas inocentes, yo creo que ahí ya estamos hablando de otra cosa, es casi un delincuente. O sea, tú no puedes... Exactamente, es de delincuente, lo que te repito. El otro video que acaban de pasar, claramente está poniendo en riesgo su vida. Con su vida, que haga lo que quiera, si vale o no vale. Ahora, eso, en una ruta, no. No, no puedes. No se permite. Mira, dicen que aquí, en este video, las personas que lo grabaron, iba a 150, Cami. Me parece que se quedaron todos. Pero igual, ¿cuándo se puede andar en los 80, no? En el caso de... 80 en la velocidad máxima. En esa carretera, 100. A 100, no puedes andar a más. ¿Cómo te ha perdido el control en ese auto? Porque iba zigzagueando, porque iba pasando a la gente a velocidad de 150 o más. Y con alcohol. Entonces... No, no saben quién lo con alcohol. Dicen que estaba conectado al alcohol. Y vienen de un... Ahí claramente hay... No me consta, no me consta. A mí los comentarios que me llegaron, había estado carreteando. Yo también leí un millón de cosas, pero no me consta. No hay un parte policial que a los demás nos pueda decir, oye, andaba con alcohol, andaba con esto. Yo creo que, aparte de que la persona que daña la vida pública, tengo entendido que tiene que dejar contancia, es detenido, es un poste involucrado. Mira, o sea, son 250, me parece que se quedaron cortos con los 150 que dijeron. Sí. 250 kilómetros por hora, no 150, no es lo mismo. Pero lo puedes ir zigzagueando a 250, sería una locura. Es que no habría quedado nada de ellos, tampoco a 250. Sí, habría sido el choque mucho más fuerte. Es rudo, claro. Pero bueno, lo que pasa es que como ya tiene antecedente, mira, aunque seas 150 ya es mucho. Bueno, 150 ya es una cosa ya, así, impresionante. Pero más allá de eso, la irresponsabilidad, por supuesto, de andar a esa velocidad en una carretera tan, tan concurrida como la ruta 78, en momentos donde se desplaza mucha gente y donde estás poniendo en riesgo la vida de ellos. Veamos el video nuevamente de las personas que vieron y quedaron impactados cuando los pasó, y quedaron grabando por si algo les pasaba, de hecho. Y se encontraron con el accidente, mira. Pasó con la vista izquierda. Aquí quedó botado. Aquí quedó botado, mira. Y quedó botado, mira. Más lento, más lento. Por bueno. Son... Están... Las... Están... Las... 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 Se le hagan la買. Bien ganado. Bien ganado la cantidad de... De, de ganado. Es que cuando tú vas a ahí... Se leane 장ch Tucker. Hay algunos que se bajaron Debe haber sido un movimiento muy brusco El que venía trayendo él Para haber llegado a esa grabación Mira, te fijas que el del auto atrás se bajó Esto fue recién, mira Si lo pausa un poquito más adelante El que está atrás del descapotable Se está bajando recién Gracias a Dios se pueden bajar Y fíjate Viene otro a encararlo El que viene por el amarillo Ese se baja del auto atrás Y no sé si viene a regar No sé si viene como unos cabos Es que tiene que haber sido Cuando uno lo ve así Dice, ay, qué lata, gracias a Dios no le pegó a nadie Pero si te pasa cinco segundos antes Y te pudo haber tocado Y tú vas con tu hijo, yo igual paro O sea, o no pudiste frenar Porque de repente el amarillo Ese seguramente se ha bajado por lo mismo Porque viene detrás del auto Choca y tú también puedes chocar Pero por eso te digo, si tú vas con tu familia Y cuando tú hubieses ido 500 metros más atrás Y te pasa un desatinado Porque no tiene otra palabra Aunque se ha tirado a 200 Tiene otra palabra Pero no se puede decir en el chile No, no se puede decir Y te ponte tú que había pasado Y estuvo a un centímetro de tocarte Y más encima Más allá tiene un accidente Gracias a Dios Uno también Obviamente que estuvo en peligro Es como... Era rabia, po No sé Y a mí parece Siento que es una persona Que igual necesita ayuda de repente Bueno, ya Si ya lo conocemos Que necesita ayuda hace rato Desde el reality Recordemos que Tiene este tipo de episodios De pelea Sí, bueno, no Pero en eso no En eso estoy... No, no, no No es así porque en el reality Te están pagando Para hacer... No te digo que es una pelea No Pero vos no sabés Cómo lo editan Cómo pasa la situación Es que se acerda su personalidad Exactamente Pero sí Nunca van a poner algo Si vos pegás una piña Lo pueden pasar así Y pegaste una piña Pero digo A lo mejor pasa en una situación De que me la pasaron a mí De como que el otro Me está peleando a mí Y yo había arrancado la pelea Y no pasa en esa parte ¿Me entiendes? Entonces en la edición Ellos lo transforman ¿Me explico? Entonces No te... No, lo quiero justificar A este loco Pero digo Pero esto no es reality Exactamente Esto no es reality Esto es la vida real Que es muy diferente Al reality En el reality Su personaje era conflictivo Su personaje era conflictivo Entonces No es para defenderlo Pero pues Vaya y pase Pero acá no ¿Qué opinará la gente Con respecto a esto? Porque nuestro Whatsapp Se está llenando de comentarios La gente podría Podría decirnos Qué es lo que opina A través de nuestro Whatsapp Ahí está Nuestro celular Ya está conectadísimo Porque de repente Nosotros podemos estar mirando Más allá del cuento Y creemos que Se pasó en revoluciones Pero la gente También tiene derecho a opinar No, se pasó No, la gente aquí La está siendo lapidaria Sí, lo está haciendo mierda Digamos En el buen chileno Es que ahí me llama la atención Poderosamente Que es el primer accidente Que yo veo En mi vida Ya Donde la gente Pasa por el lado Y le grita Improperio a la persona Claro En vez de decir Oye, estás bien, estás bien Es que eso es lo que te quiero decir La maniobra La maniobra De haber sido tan brusca Y no venía Y debe haber puesto en peligro Tanta gente en la carretera Porque cuando alguien Va zigzagando Igual de repente Tú vas tranquilito Y te pasan Y te vas a otro por la izquierda Y te vas a otro por la derecha Y te vas a otro por la derecha O las motos Y tú decís Pero, oye, gracias a Dios Vení atento Hay que sacar Simple dice Saldrá de todo Tiene Lucas Gente opina No sé si tendrá Tanto Nada Él es una persona Que le gusta mucho el peligro Si uno revisa su Instagram Son puras imágenes de paracaidismo Así Sí, Titi Pero estamos hablando Que si se tienen paracaidismo Es su vida Y aparte es un deporte Extremo no es un deporte Si él hace un salto con el auto Como lo pasaron antes Es un deporte extremo Pero es justificado Esto no es justificado Esto está poniendo en riesgo A la vida de los demás Yo soy el del auto de atrás Me bajo Y ahí sí que le pego Y díganme algo Critíquenme Échenme del canal Le pego Porque puso en riesgo A la familia atrás Claramente la puso en riesgo Sí, a todos Absolutamente De acuerdo Qué soberana estupidez La que está haciendo Desgraciadamente Es una persona A la cual conozco Hay alguien que nos escribe Ah, es perdón Es una persona A la cual conozco ¿Ya? Y hasta en el mismo deporte extremo Comete tonteras Posterior al paracaidismo Se tomaron unas cervezas Y ocurrió el accidente O sea Era el límite O sea, iba Era como dice Luis Con algunos copetitos Son opiniones No son opiniones personales Sino que la gente está opinando A través de nuestro whatsapp Manda sus audios Y obviamente manda también Sus escritos Busca protagonismo Lo hace para llamar la atención Si no No está vigente No creo que alguien busque protagonismo No, no De esa forma De esa forma, no El chispa se bajó A ver cómo quedó su auto Y se nota que andaba En otra O sea De nota más allá De una locura Una inmadurez También extrema O sea Siento que ¿Qué edad tiene ella? No sé qué edad tendrá Pero yo siento que No respeta a nadie O sea Ni un año de 15 años Lo hace Venían otros chicos Con él En el auto también ¿No? Sí Ya estaba poniendo en riesgo Aquí yo creo que Encima le festeja Como que hay algo gracioso Eso Claro ¿A vos te parece gracioso? Aquí Y esté borracho No borracho Obvio que no Aquí nadie puede encontrar Graciosos un tema como este Obvio Si quiere correr Que no lo haga con otros conductores Que vaya a una pista De auto Y lo haga solo Y después en sus redes sociales Está alejando Que la gente habla mucho Hace poco Hizo un comentario Simplemente una persona Que no es innecesario Tampoco decirlo Porque no se refiere Al accidente Pero que Por lo que uno lee Casi que estuviéramos mintiendo Que había chocado Ah sí Él hizo una publicación Porque dice Las malas lenguas Hablan Las buenas Da lo mismo Con ordinariedad Con ordinariedad Pero es como Si No hubiese pasado nada Sí Es extrañísimo Y esa publicación Fue después de esto Entonces claramente Se refiere a este A este episodio Estaba acusando Claro Recibo antes de Después de ello creo Sí después Después de Bueno Siempre es que La gente No No Irreproducible No Ya mejor Ni sacar teléfono Irreproducible No marchemos Ni siquiera A sacar teléfono Porque Es lamentable Yo creo que tampoco Merece más tiempo En pantalla Que se cuide Y ojalá Que no repita Este tipo de acciones